Ahí está. Continuamos. ¿Por qué hace eso tu cámara? Porque la memoria hace como que después de un largo rato hace un break. Ah, corta. Supongo que es eso, bueno. Y también porque se está gastando la botella. Bueno, entonces, do, ¿cómo es? G, C, G, C. ¿Cómo? Cualquierísimo. ¿Dónde empezaba? ¿Acá? Sí, ahí. Ahí. ¿Sí? Bien, ahí está. Ahí cambia, ahí cambia. Fáquín, güey. Fáquín, do. Fáquín. Do. 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 Acá arrancando. Sí, señor. Bien. Lo en. You... Ya. Había. You know, baby. You know, baby. You know, baby. ¡Gracias!